bueno dios me les bendiga miren así estoy pensando el primero así va quedando este es el primero que estoy ordenando dios me les bendiga amigos y amigas miren deléctesen con estas bellezas que tengo aquí como siempre les digo cristo los ama verdad miren y les voy a estar mostrando cómo va a quedar todo miren aquí voy a estar plantando estas bellezas tengo otros más que voy a comprar al dólar me encantaron mi hermano vales me encantan estas plantas les digo que me gustan pero tuve que sacarlas de donde estaban porque no quiero que se me vayan a arruinar quiero plantar las bien que queden bien porque para que el aire no me la vaya a cuando hace aire y ellas están encima la pauta mientras que así si uno los planta bien bien planta bueno dígame en como han estado en un estado de salud de trabajo pero que bien verdad dios nunca nos han desampara verdad miren así que me queden bien tengo otra de estas plantas pero ellas no se me mojaron pero necesito cambiarla porque ya están en la maceta pero ahorita lo que estoy tratando de de hacer estas que les urge más que las otras así quedó esta belleza les digo que cuando les pegue el sol estos de aquí los brotes de aquí de las hojales quedan tan lindos y miran tan bonitos bueno aquí voy a plantar otra aquí tengo aquí esta belleza de estas materas tengo 20 las que estoy desocupando entonces voy poniendo las que así es por si miran que tengo me miran así es porque me gusta comprarlas en amazon y salen bien baratas entonces por eso quiero comprarme unas en blanco o en verdecita hay unas que son verdecita pero las que son de verde están en ellas así vienen revueltas pero me gustan los colores así es que les digo que no he podido ordenar mi jardín aquí donde me miran estoy plantando en mi Porsche porque no me deja la lluvia por eso no he ido a arreglar mi jardín miren está bonita de estas tengo tres que tengo que plantar pues aquí voy a estar plantando estas también porque de estas se me malograron dos que tenía entonces tuve que sacar esta para que no se se me echaran a perder pues miren bien bien esta como quedo ya necesita sol y también a la tierra que ahorita estoy plantando una amiga me mandó de aquí gracias amiga por haberme mandado decir de que le he hecho más perlitas a la tierra y si yo estaba pensando hacerle pero dije yo voy a hacer esto y le puse más para que verdad pues si llueve ya ellas tienen más como guardarse miren aquí esta belleza voy a estar poniendo las preciosuras me gustan me gustan estas plantitas porque cuando dicen a a crecer crecen bien bonitas tengo otras aquí que tengo que sacarlas porque como que le cayó gotera y están necesitan ya porque las cambia y se las voy a estar mostrando pero en otro video va a ser porque como les digo ahorita todo lo estoy sacando las que sé que se me pueden echar a perder y ellas no ya les quité lo que estaban como húmedas entonces ahora me toca está revisando cuál se puede podrir y cuál no así paso les digo que si llegara a grabar ahí me miraran todo el día ahorita paso aquí pero en el en el Porsche no haya a veces ni grabo por eso porque miren ya andas unas de zancudos porque ustedes saben que la lluvia siempre deja zancudos y hice unos recortes como la tierra está seca miren las voy a estar poniendo ahí pero le voy a estar echando canela y como no las pongo a que se mojen por eso ellas enraizan rapidito miren ya tiene la canelita ahí eso no lo voy a estar añadiendo no crean las que tenemos jardín sufrimos yo cada vez les digo que miro mis plantitas ay diosito de misericordia mis plantitas pero que se le va a hacer con la naturaleza nadie puede decir nada esta estaba bien grande y le hice varios recortes no lo más la idea que sea no 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 pero bueno ya con esta terminé y como les digo ahí tengo más que le voy a estar poniendo aquí que tengo que ir a buscar así es que quedó esta belleza miren miren logran a ver ellas ya quieren pasar el sol ya necesitan el sol miren aquí voy a estar poniendo otra que me encanta como va esta plantita me gusta como va entonces la voy quiero poner aparte ponerla aquí para ver como se hace miren pues miren en esta otra que tengo aquí voy a estar poniendo esta esta la cuido mucho esta la compré cuando fui al de mi papi pero miro que aquí pero no pensé que estaba pudriendo se le galli pero no las las quiero que como solo una tengo de esta quiero que se me ponga preciosa porque ya vienen bastante bastantes botones que le van a nacer más entonces así me encuentro otra de esta la voy a comprar y la voy a poner aquí miren miren esta belleza la voy a estar poniendo miren aquí en esta que tengo aquí porque la de aquí creció y la tuve que sacar y también como estaba mojada entonces ya y está como eso solo viene ella con un hijito que venía ahí así es que espero que le guste aquí este lugar y si porque ya tienen estas fueron las que voy a comprar con Annie y con Evelyn ya tiene bastantes días de que la tengo en la casa ya necesita ella que la plante miren no le voy a estar poniendo tierra piedra ahorita por lo mismo de la lluvia ya después voy a agarrar a solo voy a hacer un video solo de estarle poniendo las plantas a las plantas decorándolas con piedritas miren así queda esta belleza miren logren a ver está bonita va bueno ahora estas bellezas las voy a estar poniendo aquí para cuando ellas ya estén más grandecitas entonces las voy a cambiar miren le damos este lo quiero plantar aquí se imaginan echarle tierra esto tiene que ser con paciencia que quede como una palmita les digo que ha nacido ahorita que ha llovido una de avispas también miren miren también voy a plantar esta esta la fui a comprar el otro día que les dije y ahorita si me va a tocar plantarla porque ya tiene más de una semana una de que yo que yo la tengo aquí ya la dejé verdad que ella se adapte a la casa a su nuevo hogar que diga entonces hay que ponerla aquí ya cuando uno ya cuando uno menos acuerda miren que pequeñita cuando uno acuerda ya estas crecen cuando las va a volver a ver tan grandísima bueno en esta otra ustedes saben que yo de esta maceta tengo cuatro no había ocupado una tengo otra que me sobra para ponerle planta aquí le voy a estar poniendo esta que me gustó para tenerlas bien bonitas coleccionarlas allí donde voy a poner todo esto pues miren se quedaron estas bellezas bueno en esta que tengo aquí si logran a ver voy a plantar esta otra que tengo que esta también las voy a comprar a un vivero ni sé como se llama una que tampoco les digo yo que no que no les voy a saber decir el nombre porque a veces como les digo yo no sé ni leer apenita pero bueno miren estas son las que voy a comprar con Evelyn y Annie me faltan dos más o tres tengo que buscar el lugar donde ponerlas y plantarlas porque ya ellas ya necesitan que las plante pues miren así quedó esta belleza miren así quedaron mis plantitas estas bellezas que tengo aquí y miren espero que les guste todas estas hermosuras dios me les bendiga cada uno y como siempre les digo cristo los ama verdad bueno hasta pronto los espero en el próximo video bye 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 bye